Máquina pretinadora con un puller. Estamos viendo la calibración cuando el garfio está pasando. La altura que está pasando, si te lo podemos darme cuenta. La altura del garfio que está pasando y mire cómo cruza, como la máquina semi-industrial, la punta de seguridad. La calibración es como la remadeadora de punta de seguridad de la semi-industrial. Los cuatro garfios se calibra de la misma altura y entra de la misma manera también, los cuatro garfios. Ojo con ojo, ojo con ojo, ¿no? Bueno, en este caso saltaba la máquina pretinadora, saltaba porque el guardaguja estaba mal. El guardaguja estaba saltando la pretinadora por causa de la guardaguja. El guardaguja acá estaba pegado, agarraba pegado, como acá también agarraba pegado. Pero acá, en la parte de la guardaguja acá, estaba separado. Y acá también estaba separado. Y es por eso, es por eso de que, es por eso que saltaba la puntada. Vamos a cambiar, vamos a cambiar el portaguja. El portaguja se movía así, ¿no? Se movía así, se movía el portaguja. Y lo estiraba por un lado, lo estiraba. Y tiene que estar estático, estamos reduciendo. Ya, ya vengan.